Bueno, hoy es sábado 23 de julio y estamos en la recta final de este juego Vamos a poner un poco de música Ahí va Arrancamos los dos temporizadores, a ver si arrancaron Y uno arranca, el otro, perfecto Y recuerdo ese rostro otra vez Parado al frente al espejo observándome Pega una carcajada y escucho su voz Frida es consolada de tumba en mi habitación Otra vez al espejo rompiendo el cristal Me miro y de repente, yo dejé de temblar Todavía recuerdo, escucho su voz Construyendo mi mente, mi cuerpo, todo mi interior Bajo el árbol de mango me senté yo a esperar Y al encuentro venían otros mil y un más Y se sobrecubría a todos en el lugar Yo sabía que más se podía esperar Estos gritos de pena, por día no más Si venía de aquellos que cargaban el mar Todavía recuerdo, escucho su voz Construyendo mi mente, mi cuerpo, todo mi interior Muy buenas Ciro, bienvenido ¿Qué tal va todo? Está jugando en Street Fighter, está buenísimo Ojo de gaso 8 7 3 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 5 Todavía recuerdo, escucho su voz Construyendo mi mente, encuentro todo mi interior Construyendo mi mente, encuentro todo mi interior Y además es un perfecto recurso para se estresar y desahogarte Pero para qué vas a golpear algo, no, está mal eso Tenés que estar más tranquilos, Ciro Si no te va a hacer mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 acá No 3 2, 2, 2, 2, 2, 6 5, 4, 4, 3 3, 4 4, 7, 2, 7 2 acá Está bien, por fin 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 5, 6, 7, 7, 8 4, 6, 7, 8 5, 6, 8, 9, 10 4, 7, 8, 9, 10 4, 7, 8, 9, 10 4, 9, 10 4, 9, 10 4, 9, 10 Este todavía no Se avisa esta Seis acá, no Acá sí Siete Yo subo este y no tengo nada Este no, este no Ocho que tampoco A ver sí Entonces ahora yo tengo Uno, cinco, siete Dos Tres tiene que venir acá Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Cuatro, cinco, seis Siete Seis Queda uno, cinco Queda uno, cinco, está bien Uno, dos, dos, dos Uno es de tres Uno es de tres Uno es de tres, cuatro 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 para arriba Me está faltando tres Seis Ocho, ocho, ocho Ocho Ocho, ocho No, este era un tres Este es un cinco Bueno, a ver ¿Qué tengo acá? Uno, dos, tres Cuatro está acá Cinco está acá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sledge? Bienvenido Cinco, acá Ahora seis No lo tengo Siete, está acá Ahí está, mirá Con este Listo, siete, siete 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 Bárbara ¿Hoy llegamos a los 900? Sí, en realidad debería haber llegado en el stream pasado Pero Pasaron cosas y tuve que abortar todo Pero sí, la idea sería hoy llegar a los 900 Y si puedo a los 920 más o menos 910 como mínimo quiero Ya 920 serían demasiado Entonces acá yo voy a tener 6 y 6 4 Acá me está quedando 9 y 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 Tengo este 3, tengo este 3, tengo este 3 3, 3, 3, 3, 3 5 Este 4 Este 4 Este 4 Para este 4 Este 4 Este 4 Ahí está, ahora sí Este va a ser un 6 Con el cual esto es un 9 Ahí va Acá 8-3 Tengo este Tengo este ¿Qué hace Snow? ¿Todo bien? Ahí está, perfecto Ahí vengo ¿Vosotros? Aquí está, Catalunya ¿Vogo? ¿Vosotros? Yo me creí equivocar porque te estaba viendo y no te pude mirar, casi creí que te podía fallar porque te entendí y no te pude alcanzar, no te pude alcanzar. Ahí está, ahora sí, esta perra pantuflera, boludo, que se me pone a los pies. Bonjour, pedazo de nahuelios. Vamos con este 2. Hoy estaba por poner algo de alma fuerte, de fondo, y de repente me acordé que tenía esta carpeta un disco que me había pasado un chabón hace diez años, más o menos. Que era una banda de un loco con el que hablaba, creo que era productor musical, no sé qué mierda. Dije, bueno, vamos a ver, nunca lo escuché. Está bastante bueno. Tengo estos tres... Acá no sé. 13 de agosto mis amigos hacen un teatro flores. ¿Posta? Qué grande. ¿Pasa después la data? Sí, está. Tres, tres. Tap. Tres, tres. Creo que esta banda en su momento Escuchó un par de temas y le dije al loco Tocan bien Jaja, saludos No le di más bola, pero fuera de joda está Bastante bueno Tengo este 6 Y este 6 Este 6 Y este 6 6 y 6 7 Va que ya de por si no me cabe mucho Lo gótico así de este estilo Pero cabe tanto esta piola Este 8 Este 8 Y este 8 Vamos a ver el 9 O sea que no puede ser 9 Este es 9 Este es 3 Este es un 6 Así que 6 va acá Acá y acá Y si tengo estos 2 Tengo 6 y 6 Bien, entonces 4 4 5 Entonces yo tengo este 5 Y acá que me queda 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Este es un 7 7 y 6 7 6 6 6 6 en realidad va a estar acá Casi o sí Porque tengo 6 acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No hay tampoco Acá 1, 2, 3 Este es un 6 6 6 Y 6 queda acá 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 Es un 7 Este ya tiene 7, 6 Este ya tiene 7, 6 Este 5 Un 9 Aca 6 7 7 este es un 5 perdón ya estoy me ha resfriado loco sin frío acá acá ya está todo 1, 2, 2 2 acá 3 4 cada vez más cerca de terminar ¿cómo estás Nico? Bienvenido ¿todo bien? allá hace calor entre 31 y 40 sí, escuché que allá en España están con una ola de calor pero horrible qué feo yo que odio el calor qué feo 5, 5 esto va a ser un 6 esto va a ser un 6 es un 6 6 6 6 6 acá hoy me fui a hacer mate si trajiste para los pibes ¿qué? ¿o no trajiste para los pibes? le mis labios, Nahuel que aromate o la que hace todavía para unos más tienso traje pepa vamos 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 dale mucha suerte Nico presta atención no se haga el dolor mucha suerte en las clases que les sale ayer probé las pepas de un kilo que compré esas que les comenté en Discord loco están re buenas pensaba que iban a ser veneno puro pero están re buenas esas pepas así que ahora tengo pepas para para tirar al techo más o menos no me morí no, no, no riquísima riquísima como andan los sadakos como anda el señor miga acá el sadako anda bien está bien que estamos recién empezando no, pero este no era acá pero vamos bien hoy estoy un poco dormido anoche descansé de medio con el trasero pero me voy despertando así que estoy un poco mejor y estamos escuchando una banda que descubrí hace mucho tiempo y me bajé un disco y jamás había escuchado como para boludear tengo este sete, ah mirá esta, dejame ver el nombre porque ni me acuerdo enigmática una banda una banda under la banda under yo me acuerdo que me hablaba me parece que me hablaba con el baterista que era el productor pero después el chabón medio que se puso medio ensorete y no le hablé nunca más tenía muchas opiniones políticas y que se yo y fue como, ah no quiero tener a alguien así en el facebook pero esta está buena, ah si mirá árbol de mango se llama el disco no sé, pero la banda está buena hay que serían unos 5 no quiero tener a alguien así en el facebook pero es que se la pasaba hablando de política y que se yo y fue como... ah chabón, dejate de joder Sí, igual ni me acuerdo Cómo empecé a hablar con el chabón Porque fue re random la conversación Fue como Che, vi que tenés una banda Sí, es esta Oh, qué guapado Y cada tanto me mandaba las demos Tipazo Pero en Facebook Sí, sí, en el Facebook posta No en el Facebook de Dito Cuando Bueno, pero fue Facebook hace 10 años Cuando todavía no me había hecho El de Capturundito El original Uno, dos, tres Cuatro Ah, poder el cuatro Yo cagaba bloqueando Los bolos que hacían eso Y bueno Qué sé yo Sí, a mí también me cagaban bloqueando Pero Una vez cada tanto Encontraba una banda piola Y Y los locos eran buena onda O sea Mirá, acá puse 5 Esto está mal Esto es un 4 Hay que ser cada una en la vida Es la única manera Bueno, así también contacté con el loco que Con el de Yanaconas Que Yanaconas era una banda de folk De folk metal argentino Sonaba zarpado Y arranqué a hablar con el chabón así nomás Una vuelta Estaba viniendo de la escuela Y de repente veo un folleto en el piso Que decía Yanaconasen Y la localidad donde vivo Pero ya había pasado Entonces lo busqué Me recibo Y Busqué el Facebook Le mandé un mensaje Che, encontré un folleto de ustedes Qué buena onda Qué sé yo Y el loco agarró y dijo Bueno, ¿sabés qué? Te quería contar que Que nos separamos de la banda Por problemas personales Así que no vamos a estar lanzando más discos Pero toma Te paso Te paso los discos que sacamos hasta ahora en digital Descargalo que no hay ningún problema Y yo como ¡Uh, mató! ¿Hoy llamo al 90%? Sí Definitivamente 7, 7 7, 7 Acá ¿Qué hay acá? Acá, acá, acá Acá, acá, acá Cuatro Cuatro, nueve Ah, un broso de oposta Tiene amigos que hacen metal Se llaman Angoria Pero está decente Es buen ritmo Pero la letra Buena como toda letra de metal Muy básica Muchas quejas Sí Sí, sí Sí, hay bandas que Ponerle Las que son así De este estilo Suelen ser Re-contra-re-buscadas Porque es la esencia Del symphonic metal Pero después tenés El metal cabeza Que los políticos Son todos putos Y me robaron el auto Y Se tienen que morir Y tengo bronca Bien, esto sería 890 ¿Qué tal? Vamos ¿Cómo va? O sea ¿Quejas con la letra? No, quejas por letra Claro Sí, sí, sí Sí, típico metal de protesta Vamos a saltear el 10 ¿O no? No, voy a hacer 10 más de este Y después voy a hacerlo hard Ahora cuando termine este disco Es como poner Alma fuerte Porque me levanté con ganas De escuchar Alma fuerte No iba a escuchar esta banda En realidad hoy Hablamos de pobreza Claro Sí, sí Queja social Queja social Digamos Lo cual está bárbaro Pero yo un momento Quiero decir Bueno Ya lo escuché 30 veces Como me importa el ritmo No, no me viene bien Después ponemos si querés No, no sé si rock anarquista Yo no soy anarquista De hecho me considero Todo lo contrario al anarquismo El anarquismo me parece Una pelotudez Que nunca Nunca trajo nada bueno Porque es Apostar al desorden Es una pelotudez A Gainst A Gainst me suena Me resuena Me resuena A Gainst ¿Es la de tu amigo? Capaz que me sonaba Por eso Seis Seis Este seis Este seis Este seis Anarquismo pacifista Estaría todo piola Bueno Hay una razón Por la que eso no funciona Y es porque Anarquismo pacifista Significa nada Con razón Claro Entonces sí Ahí sí Yo también Soy anarco pacifista Yo también Digo Abajo lo gobierno Y me quedo sin hacer nada Así cualquiera Así medio Mucho chiste No tiene Este siete Bacán En realidad Che Busqué en YouTube Pero no hay nada De enigmática Pará Ahora te busco Tiene que decir Enigmática Oficial ¿Viste que siempre Le ponen esas cosas? A ver Enigmática Árbol de mango ¿Cómo que no? Está el video oficial Acá Hay recitales Ah Mirá Es que nunca subió El disco entero Oh Entonces Estamos escuchando Una Una premiere Gente Una premiere De hace siete años Dice acá Igual creo que se separó Después la banda No sé qué pasó Claro ¿Ves? Salen un par de temas Salen un par de temas De Pero no sale el disco entero Ah De Angoría Nada Y qué sé yo La cuestión es que yo tengo Ocho Acá Ahora se vienen unos cobers Re locos De esta banda Que ya estoy Chosmeando El Tracklist Tendría que tener Esto así Y acá a ver qué más hay Quiero acá Uno, dos, tres Esta tiene que ser un tres Yo ahora tengo Este tres Necesito Este tres ya está Tres Ahí está Perfecto Epa Qué hijo Mi hijito Me sabe a mierda Uno, dos, tres Cuatro, cinco Uno, este seis Cochina Siete acá Siete 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 Siete, siete, ocho Nueve Bueno Este es un seis Nueve Este es un seis Nueve Pero yo tengo este nueve acá Así que voy a tener Nueve y seis Este va a ser el único Siete Siete acá Siete acá Este va a ser un cuatro Cuatro, cuatro Sale, van para la cantante Sale Vamos a comer al hijito Enganchante, agonista Hacia el libertador Y está ahí Me la baja como casi siempre A otra porque no le doy bola Me agarra ¿Qué pasó? Tengo este seis Acá Y acá Cinco, ocho Nada bueno Pero no se enoje Ocho a los costados Ocho a los costados Me dará este ocho Entonces ¿Qué más tenemos, Abuel? Dígame, dígame Aparte de sueño Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho Nueve Acá Nueve acá Y ya queda Nueve, seis Así que uno va a quedar acá Ahora vamos a hacer así Abrime la lata de atún Ocho Cuatro 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 Yo acá voy a tener nueve Seis Seis acá Seis acá Nueve Vamos Era así Viejo Era así Nomás Listo Ah, tengo un amigo ¿Cuándo fue? Antes de ayer Compartí un videoclip nuevo Ah, amigo Está bárbaro Después Si me acuerdo El nombre Lo ponemos Baja Porque no escuchás La letra Este es un cover Que está bastante bueno Seis acá y más gente no sabe memorias fotográficas de super inteligencia de comer sudoku ya sabes que poner en un toque estaría re loco igual no se que tiene que ver la memoria pero si estaría re loco cosas que no vas a lograr en tu vida sudoku son casi siempre patrones dito si es que si justamente esas son las técnicas ver patrones no parece pero es lo que estoy haciendo ah no cierto que vos sabés jugar mejor que yo bueno ni idea no rompa la bola nahuel si no mate lo digo 8 8 8 no se jugar mejor que voy igual no rompa la bola ah pará en realidad no funciona de esa manera le voy al cerebro si por eso no rompa la bola o sea cada nivel es distinto por más que sean todos generados no no sé si son todos generados bueno no importa cada nivel es distinto a punto no me discuta 1, 2, 3 4 tenés que estar atento a lo que hacés nada más no es jodido esta parte por lo menos aparte de los ñoles jodidos ya está no rompá la bola me gusta tomarme mi tiempo 1, 2, 3 4, 5 necesito 6 acá 6 allá 7, 8 9 acá vea acá lo hice mal porque este no puede ser 6 no la concha tuya dejá de bogearme el cerebro se acerca al fin se acerca al tornado vieja de los precios altos cómo anda el conejo maldito una vuelta y cómo era el peluquín qué rico peluquín tenés que verlo casi casi no podés jugarlo por diversión porque le tenés que meter ganas no, es lindo es divertido pero tenés que estar atento si juegas de chill seguro sí podés jugar por diversión sí, sí cuando juegas para aprender está re bueno este juego mataran abuel tengo miedo a saber cuántos juegos se acumularon en ruletas no, no tantos hay menos cuántos igualmente la ruleta es los que salen por prioritario quedan para todas las ruletas y el resto se eliminan y chau a la mierda así que no hay ningún no hay ningún problema con el tema ruleta es que habla así, ¿no? ah, de los precios altos dejen de discutir al pedo, che no rompan las bolas ¿qué le pifié yo? ah, ya sé en qué le pifié creo que antes había mandado claro, yo había mandado un 8k de cualquiera el 26 vienen los ovni que vengan guacho pará, no ¿qué onda con eso? que no me entere nada se vienen los marcianos se vienen los marcianos ¿qué carajo se fumó ahora el albertítene? porque este pelotudo es capaz de hablar de eso para no hablar de la crisis que tenemos no sé no sé no entiendo de qué mierda están hablando, che con texto, por favor y que no sea que la comés sin pretexto bueno, pará pará yo ahora tengo este 1 vamos a hacer las cosas bien dije tener este 1 acá ya está bien vamos a tener el 2 está abajo está acá acá no se sabe pero bueno acá está acá seguro ahí arriba está 2 2 bien 3 6 acá no yo acá 3 necesito media izquierda está re mal albertito tienen que pegarle un tiro me chupa un huevo si es anticonstitucional yo quiero que le peguen un tiro 4 claro, yo tengo este 4 o sea que 4 debería estar acá acá pero acá ya está así que está haciendo un 4 Sima ¿cómo anda Sima? 1 2 3 4 5 6 y le peguen un tiro así 6 acá 1 yo quiero que le peguen un tiro y sí en realidad a él no a la vieja chota 8 8 claro yo había hecho mal este 8 pero ahora ya quedó esta vez me empezó a salir potente la barba a los 16 que fue que me empecé a afeitar todos los días ¿por qué esa pregunta? ¿acá susten la envidia? ya lo único que escuché fue eso es que acá somos antipolítica no anarquista que eso es otra cosa si lo ve antipolítica 4 4 hay una regla del canal que dice no hablar de política y si se habla de política es para hablar mal del peronismo he dicho ahora ya está el 6 viene ahí como para 4 años más claro para el rey es la misma tal cual a mí me chupa un huevo toda la política ah para este acá tristemente no me lo tomo en serio me lo tomo con soda porque así pega más pega más filtro de sopa Ciro dejá de decir eso por favor suena feo vos no te das cuenta pero suena feo decir el filtro de sopa por favor te lo pido un poco de decencia en este canal yo preguntar pero no 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 preguntes no preguntes no preguntes 1 2 3 4 5 6 7 el otro día me enteré que Almafuerte se separó por política justamente que garrón boludo que garrón que bronca lo que le hicieron a Ricardito y Orio me da mucha bronca loco porque yo era lo más grande del heavy nacional y lo quisieron meter a la política che que buen instrumental want to become famous want to become famous want to want to kill yourself ya estaba vetado ya estaba vetado me dice anular veto ah no porque lo vetó miga que grande miga que grande miga yo dije ya estaba vetado y comenté igual que le pasaba gracias a mi ahora te crece un día para el otro hace un montón y ya te tenés que afectar no es gradual pasa a través de las semanas a ver al segundo día yo ya tengo la pelucilla y a la primera semana ya tengo sombra sombra potente digamos ya la segunda semana tengo barba propiamente dicha lo hacker malo claro yo le iba a vetar y este usuario decía anular veto y yo dije que para como no puede ser y era no era otra cosa no ladres ahora lobita no ladres ahora todos los sábados hasta ahora se tiene que poner a ladrar la perra que le pasaba bueno vamos a escuchar alma fuerte ah pero no tengo el disco alma fuerte claro no lo escucho desde hace años bueno vamos a escuchar un tori pampita ea ea tori pampita acá está ahora si baby metal vos sabés que a rodo le encanta pero me ha llenado tanto la cabeza con esa banda que nunca la quise escuchar de tanto por decirte tan solo soy uno más que justo a vos resiste hoy es como una combinación de verdad 7 bien tengo este 7 ahora tengo este 7 y este 7 con estos dos este tengo este todo lo que soy para vos repite mi amor buscando la intuición no la renga no la próxima vez que recomendar la renga te baneo odio esa banda de mierda banda chota que no soporto boludo la renga una bosta son así las más pesadas que me gustan la renga no 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 yo lo odio el otro día escuché escuché esa que dice yo soy el león y soy re malo la compré churro un da fregui churro digo pedazo de inútil te hace el malo acá ya está armada una bronca aparte comprate una voz ladrón 1,2,3,4 con la norma nada tirome 1,2,3,4,5,6,7,8,9 si no hay amor cabra sueños ¿por qué se la agarraba con él? eh que te la agarraba con Ciro ahora te va a nivel igual Ciro la gente quiere piña sumate vos también dale ponete a guardar 1,2,3,4,5,6,7,8,9 si no hay amor no hay razón bájate 4,6 rota la caja del carro cuanta y quinta semana no pasa nada hoy las normas están para romperse por cumplir con alma fuerte la cosa siempre se pone tioca a veces fango otra vez roca las nubes están abajo las nubes están abajo problemático accidente si al morir no está presente se pone tioca a veces fango otra vez roca solo pienso en llegar allí esperando están mis amigos y no tengo que demorar debo cumplir con mi destino y lo haré ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Betón, si la acompaña el metalero, con una cuarta y cuatro dedos en el duelo, miga, cuatro, cinco, seis. No, así no era, pará que lo escribí mal de vuelta. Soy medio pelotudo. Command-disk, duel-command, ah, es duel. Es duel, sin el duelo. Dejo lo arreglo. Duel, miga, cuatro, cinco, seis. Aguanten, aguanten, todavía no, todavía no, dejen que lo pruebe yo. Jugamos así. Tiene que spawnen. A ver, ahora toco. Ahí está. Vamos a ver, ah, ah, porque tenés que apostar. Ahora sí. Vamos, planta cara, vine ahí. Vas a morir, Mo. Se viene, se viene, se viene, eh. Vamos, te gané el gil. Vamos, te gané el gil. Se acompaña el metalero con una cuarta y cuatro dedos. Pero... Se activa los hacks, pero soy moderador. Jodete. Jodete. Vamos a Belén. Mañana hay fiesta. Este es el famoso club de la lucha. Ahora por eso te duele a vos también. Justito, chabón, entró eso. Qué bien que quedó. Qué bien que quedó. El Pablos. Sí. Ahora que ahora le quiero pelear a Sima también. La verdad. Román, ¿cómo estás, Román? Bienvenido. También una mujer. Corazón. Vamos, vamos. Vamos, Nau. Grande. Tanto cara nomás. Van que se lava, van que se lava. No. Me baila re duro, man. Es porque ese 0 no vino fallado. Lo lamento. No es mi problema. No. 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 ¿Quién le querés pegar vos? Ah, es que si lo escribís mal te sale eso. No sé por qué dice Mila ahí, pero bueno, escribí el nombre bien, tiene que decir. Ah, porque esa es la plata que vos apostaste. Bueno, después lo voy a configurar bien. Después queda piola. Por ahora acá venceda piñas sin reglas. Mi corazón está enclavado en el mismo oeste. Mi corazón está enclavado en el mismo oeste. A culo más le tengo miedo. Me va a caer a palo. No es de su futuro, es lo que siento. Yep. Grande Ricardito. Qué tema se hacía banda que no lo escuchaba. Qué buen tema. Ni me acuerdo cómo se llama este, pero qué buen tema. Sin amor. El siglo del gran reviente. No, el crítico loco, mal. Pará, vamos a hacer una cosa. ¿Quieren que reinicie? Gente, reinicie los pancitos. Y lo empiezan a ganar desde hoy. O desde la próxima. ¿Qué prefieren? Así empiezan a dolearse por pancitos. Te rujan, ¿no? ¿Nah? Y para darle un poco de sentido. Pasa que ahora tienen... Mirá, todo el mundo tiene 800.000 pancitos. Así, así. Mirá cada palo. Ah, no. Pero me parece que sí se resetearon. Rango, eso no lo tengo. Por eso, aquí el satán con el jump tiene que valer la pena. Bueno, es verdad. Es verdad. Fíjense que la digo un poco con la música. Sí, se resetearon. Bueno, joya. Mejor todavía. Listo. No dije nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No sé. Seis, siete, ocho. Nueve. ¡Vamos! Y, pero, a ver ya cuánto tengo. No sé con cuánto arrancamos igual. Nah, yo tengo como 5.000. ¿Por qué? Dos. Y sin amor. Dos. El siglo. Del gran reviente. Tito panadero. La estoy viendo demasiado. No puedo pensar. Tito panadero. ¡Viene ahí, viene ahí, viene ahí! ¿Qué estoy sintiendo? ¿Se te ocurre devolver los deitines? Ah, me has dado una idea. La tormenta más feroz. Y el embate de los vientos. No he de negar. Que no la estoy pasando. Últimamente. Pero no siento miedo. Quiero aprender. A estar con la nada. Frente a frente. Para vencer. Estoy muy cerca del mar. De los ojos de la red. A 1000 CLP. Y bueno, acá estamos en 300 pesos más o menos. Desastre todo. Mejor ni hablemos de eso. Que lloramos todos. ¡No! ¡Qué grande! Novadí. Muchísimas gracias por esa suscripción. Vamos a soltar el chete. Che. Te toca elegir un juego prioritario, Novadí. De lo que quieras. Puede ser RPG. Puede ser lo que se te cante. Frente a frente. Frente a frente. Para vencer. Bueno, a ver. Creo que debería haber el número 2. Vencer el tiempo. De tolerancia cero. Vencer el tiempo. Vencer el tiempo. Vencer el tiempo. De tolerancia cero. Che. Mis pancitos. ¿Qué pasó? No sé. ¿Ganaste? Mmm. Dice por ahí. 2, 3, 4. Este puede ser 5. 6, 9. Este puede ser 2, 3, 4. Puede ser 5. No. Eso solo yo lo puedo ver. Claro. Ahí me sacaste un montón. Che. No vale. Crucho, piso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, por lo que parece está funcionando bien. Gracias. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias. 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 Ahora lo que queda es cagarse a palo para desestresarse Quitaron a la cobacha, echaron unos cuantos polvos pa' matar la cucaracha Esta letra es un cago de risa, chabón No la deberíamos estar escuchando en horario Que el anillo me lastima Es la malla del reloj Son cosas que pasan Son cosas que pueden pasar Cosas que pueden pasar Cosas que pasan Cosas que pueden pasar Desde que me nombraste la de papa de los sándwiches de miga me regusta Es un temazo Puedo evitar que vengan hacia mi Sándwiches de miga Está para el barquilla El resto es puro ritmo Sí Es un temazo Este también es un temazo Es random pero es un temazo Es algo para comer Vaya, vaya, vaya tranquilo Muchas gracias por el aguante Y por cagarse a palo con los muchachos Esta persona se va a cocinar Dormir o hacer cosas varias por un rato Adiós Bueno, se terminó Ya se muera Podríamos escuchar Uno del H Porque el H no murió, vieja Y vamos a escuchar Uno del H Porque el H no murió, vieja Específicamente este Víctima del vaciamiento Otro de mis discos favoritos ¿Quién olvidó las horas de su juventud? Murmurándose quejan ante esta actitud Aquí esperan mis amigos en reunión Mucho me alegra sentirme parte de vos Ya se formó El Black Sabbath Tarea ¿De quién es? Buscando un sentido Mientras la noche muestra La calle inquietud La intuición esquinera Encendió mi luz Tu risa, mirar En la de soledad Esos momentos que viví No entiendo Que tonto pero feo Dale, después lo pongo Después de este lo pongo Dos para acá Acá no Mientras ya estaría en todos lados Mientras ya estaría en todos lados Yo la creo vacía De realidad La verdad en la esquina Está latiendo Aunque me echen hoy Mañana volveré Y con cerveza La amistad Me empezaré Tu risa, mirar Y con mi soledad Esos momentos que viví No hay de olvidar Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Antes de que empiece El que sigue El Black Sabbath Tonto pero feo Acá está A ver hace 6 meses Dice, tema nuevo Uh, qué bien que suena Uh, qué bien que suena Le decían el Black Sabbath, su copete se tomaba El Black Sabbath era bueno pa' chumar Jejeje El actor que trabajaba, todo el día trabajaba El Black Sabbath era bueno pa' jalar El hueón estaba loco, era como Osirio Stone Solo que cantaba mal Le decían el Black Sabbath, se compraba su paraguas El Black Sabbath era bueno pa' chumar Estaba jugo se agilaba Y la chucha le sacaba El Black Sabbath era malo pa' pelear Jejeje, está buenísimo, chabón 22 5 6, 7, o sea me queda 5, 7 8 Uff, dame un segundo que vengo Tiene la chucha le acuerda Dime un segundo que vengo Vengo y estoy, ya les dejo lo guiro Le digo, mi nombre es Lucy, toma mi mano por favor 2 3 4 5 5 6 5 Acá estoy de vuelta 1, 2, 3, 4 5 está acá Entonces me queda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Che, qué buen tema, no lo conocía Pero muy buen tema Sigo poniendo hermética Lo voy a dejar para después escucharme más de la banda La verdad me sorprendió Están muy locos, lo que estaban mal ¿Qué modelo nuestras vidas parece ser causa perdida? Nadie apuesta a detener el motor que contamina el aire que al diario respira Y que respiraste ayer Y que mañana tal vez No lo sé Por eso hoy Reflexionando en esto La madrugada pasó Y dejó Y dejó Otro día para ser Esta es una de mis chiamas favoritas también Comprar Comprar Comer Cagar Morir Nacer Sufrir No usar Obviar Amar Cero No ser culpable O inocente De mal la situación ahí vengo y sigo me quedarían 3 más y ya llegamos a los 900 como todavía y ya llegamos a los 900 no se detendrá para ser hay otro día como cualquier día como todo día conocí mi reflexión vendré comprar comer llegar morir hacer sufrir gostar odiar amar pero no se vendré comprar comer Entragar, morir, nacer, sufrir Ozar, odiar, amar, ser o no ser Bien, 6 vine acá, así que 6 vine acá Contagian su infección, los esclavos del viejo transgresor Bendicen armas para la destrucción Usando en mano el nombre de Dios Guerra, prefabricaron, muerte, siguen centrando Contra, amor, a terror, odio, generado Sigo en pie sin detener mi motor Después me mueve la divina predicción Está bien De los oscurantistas 5 va acá Y este va ahí Estaba con el 8, así que vamos al 9 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 1, 2, 9, acá Vasa, vasa, tranquilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El destierro de los oscurantistas 1, 2, 3 3, 3, 3 3, 3 Vasa, 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 vasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, necesito Gracias 1, 2, 3 Por un amigo que al final Me abrió una herida Y estoy Dejando rastro al desangrar Decidido a no callar Cosas malas tiene la vida Pero ninguna peor que la canción Unos callan, otros olvidan Y yo lo canto recordándotelo Y me cagaron por amistad Pero aún sigo Perder es bueno Para empezar A hacerse vivo Este tema se lo dediqué a un chabón Que me cagó de arriba de una casa Y quería cagar a trompada Estuve a punto de cagar la trompada Jesús la concha De tu madre Igual después Después de un tiempo Ya sanó el problema Pero Me lo cruzó una vuelta Por la calle Unos años más adelante Y me miró como diciendo Yo a vos te conozco De algún lado Y yo lo ignoré Así haciéndome la diva Dejo este Me va a fijar Cómo está quedando la pizza Dale Yo en un rato también Voy a hacer pizza Che 3, 3 3 acá Ah mira Acá tengo 3 Jesús Picas Esa es la de los Sims Cosas malas Tiene la vida Pero ninguna Peor que la traición Si callan Otros olvidan Y yo lo canto Recordándotelo Oh 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 Nooo, este tema me hacía llorar mucho de chico Pero fuera de joda La ley, a no lugar con solo promete Convido al pueblo, dio su voto creyendo Que poseía sensibilidad social Que cumplía sin aflojar Con sus discursos preelectorales Con los que tejió su fraude En un avión se llevó el general Nadie sabe Seguro de que pronto lo olvidarán Y podrá postularse Otra vez Fue grosso el toco que pegó al rajar Amasijando la capital Lo sabe hasta el presidente En un avión se llevó el general Que pronto lo olvidarán Y podrá postularse Otra vez Nuevamente Acá necesito un 9 3, 4, 5, 6 7 en todo esto 8 y 9 Acá tengo 4, mira Y volverá por más Ser confiable en los carteles Seguro de que a muchos vacinará Y con su nombre pintará paredes El vacío es dejarse mentir ¿Cómo andaba Conad? Bienvenido Vamos que vamos Ya queda lo de menos Ya queda Ya queda Ya queda nada Nada de nada Acá Va a ir un 9 9 9 9 El vacío es dejarse mentir Se llevó el general Este me va a dar Acá Que me da este Y este de acá 3 Bien Acá también 3 5 5 5 5 4 4 acá 7 4 Ya no Si Ya tenía 9 1 2 3 5 5 5 6 6 Tiene que ser así esto Listo Uno más y llegamos a los 900 Tu verdad Déjame ver Déjame ver Tu verdad Acá Acá Ah, Conat, habilitamos los duelos para boludear un rato mientras hago los sudokus. Así, por ejemplo. No, era duel, qué bobo. Así que si estás al pedo, nos pongo a cagar a trompadas, a piñas. Por diversión. Bueno, recién hace un rato se armó una guerra acá. ¿Dónde? ¿Cómo andas Romer? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Qué haces Romer? Hoy pinto hermética, señor. Que estés de acuerdo o no, no me importa. Hoy pinto hermética. Y gané yo de eso. Estoy en clase, dejo el burquecito Dale, muchas gracias Mucha suerte Vamos, vení Vocación Volv a tirar 7, 8 8 acá Este nado se prende al toque Y no por más que sanar Estos son 9, 9, 9, 9, bien Pero para, porque con estos 9 Y este 9, y este también tengo este Está bien, ahora sí Nace esta canción Que tal vez pueda alcanzarte Mi rechazo hacia tus baladas de amor Me llegó de este pendejo Cuando B8 era mala palabra Se intentaba Con vos lavar los cerebros Reggae pop New wave moderno Como hoy cantas tus amoríos Con barbarias de rockero Help 1, 2, 3, 4, 5 Que mañana Amanezcas metalero 1, 2, 3, 4, 5 Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si no un 2, si no un 8 Que me impida Despreciarte Acabo en 2 1, 2 Tengo este 3 Ah, mira Ahora tengo este 3 también Por esto Cuando B8 era mala palabra Se intentaba Con vos lavar los cerebros Tengo este 2 Tengo este 2 Este 2 Son un par de días El vicio Siempre en día stream Con el strike creo que es Si lo vi Puse buena El vicio dijo Un saludo para el Enau Te saluda el vicio Que gran Este tiene que ser un 4 Tiene que ser un 8 Muerto estoy aquí Es que el Enau te conoce Si sabe que sos del palo Del palo ditoniano Ah, 8 Yo saludo de cortesía Que ha sido de mayo Basta Nada hay que ocultar Cuanto estoy aquí Sin conciencia fraterna La raíz Aniquilando el país Tu país Mi país Mi país Gente Tenemos 900 El próximo va a ser el Iba a decir el Star Wars Legacy of Goku Cualquiera El Dragon Ball Z Legacy of Goku 2 Llegamos a los 900 Voy a tratar de hacer Estos 4 Así Reactivamos la listonga El próximo me merezco Un festejo Así que va a ser Uno de los mejores De la consola No sé por qué dije Star Wars Bueno, a ver 3 3 En este sí me tengo Concentrado un poco más Porque la vez pasada Estuve un montón de tiempo En este nivel En el anterior, digo 3 3 Basta Tanta mierda En torno a mí Estoy aquí Bueno, pero me re emocioné Igual no se compara El primer directo Que entré en todo YouTube Estabas transmitiendo Ojetas a San Andreas Y estabas enfrente De la primera tienda de ropa Y dije A vos la dibujiste Hola Nau Y yo ahorita Me saludó un YouTuber Un YouTuber Y desde ahí No te fuiste más A ver 5 5 Queda 5 Por acá 6 6 Esto va a quedar siendo 6 y 6 No, estaba viendo Desde la tele Una vergüenza Eso no se me tiene que pifiar nunca Esto va a ser un 7 A ver que tenemos De 7 acá 7 7 7 Para que esto va a ser 7 7 7 Esto es un 7 Bien 7 ya está en todos lados Fue como cuando lo hacés dos mismos A un perro en la calle Sí Sí, sí, sí Pobrecito El lado elite Bien, tengo este 6 Tengo este 3 Tengo que seguir todo No me puedo pifiar nada Dos acá La ciudad dormida Y el anda aún Buscando un amigo Que no se abra de piernas Las patrullas No lo dejarán Porque para eso Allí están 1, 2, 3 No, a mí me pasó lo mismo cuando Cuando conocí a Fragnatic A Friposo Yo no podía creer que Friposo me respondía a los comentarios 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 Sin lugar donde parar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Así que 8 va a quedar acá Mirá acá Son el sitio Donde condenan al menor Hijo de fruta Padre la yuta Cuando vierne la ciudad 1, 2, 3 4 Donde está en el medio 4 acá Esto es 4 acá Me va a dejar un par acá Entre 4 y 2 Lo queda haciendo 2, 9 Perfecto Pero esto va a quedar siendo 9 Entonces Así que esto va a ser 9 Esto si los tomo con calma No me va a hacer tanto problema Por eso quería arrancar primero con otros Para que no me pase lo que pasó la vez pasada Valga la redundancia 6, 8 1, 2, 3, 4 4 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 y 9 La vez anterior pasó que arranqué el nivel hard 26 Que es el anterior a este Y lo empecé diciendo Bueno esto va a ser fácil Que se yo Bla 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 Estuve como 40 minutos en un nivel Me puse re nervioso Me puse nervioso porque la idea era Hacer la mayor cantidad posible dentro de poco tiempo Y termina siendo Creo que 6 Nada más ese directo 90% Si señor 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 2, 5, 9 Este puede ser 2, 5 No, este puede ser 2, 9 Así que acá tengo un triple Nada más Por eso lo estoy tomando con mucha calma esta vez Creo un poco de sueño 1, 2, 3 4 está acá Necesito acá 5 6 ¿Cómo vengo con el 6? Lo tengo acá Medio derecha 7 8 No sé 9 ya está ¿Cuánto te demora de media a terminar un nivel? Claro Como dice nada Depende Hay algunos que 5 minutos Otros que media hora Depende la complejidad Depende de cómo me sienta Depende de lo distraído que esté en el momento Depende del chat También mucho Y fue por rebelde Que al metal pesado me aguante Acá tiene que haber un 5 Para llevarte en vivo en concierto Santa mi vida Cumple con lo que fue mi deseo Cuando salimos de la sonda central Los horizontes se ven Es que en realidad depende de cuánto tarde en ubicar el problema que tiene el nivel en sí Porque es una sola cosa que tenés que resolver y ya se termina Pero Como ahora Parece que ya está casi terminado Pero Tengo que resolver un casillero en particular Y depende de cuánto tarde en encontrarlo 1, 4 necesito acá 1, 4 está bien 1, 2, 3 ¿Por qué de mi cantar? 4 necesito 5 ya está acá Bueno 5 ya está en todo esto Así que esto va a ser un 5 Disfrutando cada instante 8 5 y 6 ya están acá 6, 8 también ¿O qué consejos para resolver? Sí Es que en realidad Antes de empezar este juego Cuando me enteré de que existía este juego Me puse a ver tutoriales ¡Gracias! 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 Tierras del Comechingo Sepan que El cantar lleva en la sangre Conocés la moraleja Al la puta que lo parió Si, solo 100 Sale Cholcita Mirá, tengo ganas de llegar hasta Terminarlo mañana, te digo La luz mala Cinco acá Cinco acá Dije, hoy sé, no Hoy sé, no, carajo Antes servía de verdad Pero después ya no Los pancitos ahora no sirven para nada Nunca sirven para nada Claro, pasó eso Desde que también yo he nacido Lo ganaba siempre la misma persona Y entonces no tenía sentido Porque aparte era un canjeo prioritario Pero lo ganaba siempre la misma persona Bueno, entonces nada Tres, cuatro Cierras del comechingón Sepan que El cantar lleva la sangre Por eso lo estoy cantando Por eso lo dejamos Tres, cuatro Cinco, 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 seis Bueno, este lo voy a sacar Porque este en realidad Es un tema atmosférico nada más Es un Doom Metal Que se llama Tan Solo No, este hace mucho Pará, no No, no, pará Déjeme escuchar este disco entero Porque hace muchísimo también Que no lo escucho Y este tiene cada tema Pero cada tema Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Acá habría un siete Estaba mal hecho eso Porque creo que no reinician los pancitos No, no Sí, yo los reiniciaba Pero así todo Ganaba la misma persona siempre Por más que los reiniciaba Uno, dos, tres, cuatro Cinco y nueve Seis Este de acá Tiene dos, tres, cuatro Uno, cinco Uno, dos, tres Cuatro, dos, cinco Seis Siete Ocho Nueve No puede ser que ya no puedan al mismo por rondas Se podría No lo había pensado Pero Pero sí, sí Se podría Que se decían un sorteo Eso también estaría bueno Y por ruleta Me gustan las ideas esas, eh Yo tengo este ocho Este ocho Y este ocho Está bien Acá está el problema Yo tengo cinco abajo Cinco abajo Este tiene que ser arriba Pero este ya tiene cinco Este es un cinco Cinco va a venir acá Y va a venir acá Así que esto va a ser un cinco Le encontré la vuelta a este nivel Mirá, ya están todos los cinco El que me falta Es este Caliente Caliente Este viene acá Denme un cachito eh Denme un cacho que ya lo resuelvo Perfecto Bien 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 10 minutos excelente hacer estos niveles jodidos en 10 minutos Como máximo que se repita 2 veces la misma persona Claro puede pasar pero mas de 2 veces ya no Si no gana si lo gana yo y claro Yo por suerte si lo forman si lo exactamente Los avatars se pueden meter personalizados Si los hacen ustedes si Me pueden Me los mandan por Discord Y yo los incluyo No hay problema De hecho antes lo que se hacía Voy a bajar un poco la música porque ya Está un poco fuerte Antes lo que se hacía Era que Los vips y suscriptores podían tener uno personalizado Lo saque porque llegó un momento en que una persona Era vip Y me hinchó mucho las bolas porque me pedía este Y después no pero ahora quiero este otro Y ahora quiero que este tenga esto y este Bueno para flaco No soy diseñador Pero bueno ese fue un caso particular Porque una persona que No estaba bien de sus cabales Pero bueno de esa vez como que dije Nada ya esta no lo hago mas Pero no tendría problema en editarlos Y hacerlo rápido Estaba en un chat y puse encuestas re tontas Ahora que ponen un perfito que ahora es el dibujo mas feo Que peor la cura con una media Porque Pobre cura Pobrecito Esa persona no sigue viendo no? No Era El pelado terrorista Quiero este pokemon No pero esa forma no me gusta Quiero la forma de no se que cosa No pero Y ahora no lo quiero Quiero otro Pero no me gusto como quedo Gracias igual Hay que mandar el sprite sheet Pero supongo que necesita algún formato Si me mandas el sprite sheet lo hago yo así Medio así no mas El tema es que claro stream avatars Si vos haces un sprite personalizado Tienes que configurarlo desde la propia aplicación Entonces ahí es un quilombo En cambio si me mandas un sprite sheet Yo le mando los movimientos básicos Un salto Un ataque Y ya esta Lo reculeado Si Tal cual Así que si Si me mandas algún edit De algo así no mas Yo no tengo problema en agregarlo 4-4 Por ejemplo Los de Tales of Fantasia Eh A ver si esta Kles por ahí Todavía Claro Por ejemplo Este de Now Lo hizo Lo hizo un colega Que se llama Pablo Nobody Que estaba por acá Pero por ejemplo Este de Zero Que tiene Miga Este Es completamente Descargado De la aplicación Entonces tiene muchas mas animaciones Después que mas Este de Shrek De Zero Este lo hice personalizado Por ejemplo Agarré un sprite sheet Y empecé a modificarlo Y quedo Che para Vamos a saltar directamente a los temas que quiero escuchar mejor Así no me escucho todos Porque hay muchos Porque hay muchos que están Repetidos Bah no Igual este ya lo escuchamos también Pará Que mas tengo para escuchar Algo Algo mas Algo mas copado Ya se que Eh Angus 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 me gusta mucho ¿Vos sabés que el Fede me dijo que se lo cruzó en la parada colectivo? Me lo dijo Me lo dijo Me lo dijo también Yo no se si creerle Osea Le creo Pero a la vez no se si creerle Porque es el Fede Porque es el Fede Que sea justo el Lo voy a poner acá No se Mucha casualidad Si yo opino lo mismo Ahí estoy Estaba revisando el 6 Que el 6 va a estar acá arriba Y acá Este nivel se pone jodido me parece 5000 Cuando se birra Que se da 小 hears Es kayoj Kuat Puede Mas Untuk Quilo Ya Quilo Ese la dejó pasar y se la dejó pasar al Fede porque a mí me pasa que flasheé a ver personas, claro que son parecidas. Hay un flaco que se llama Pablo y es de cara muy similar a la tuya, pero es más bajito. Medio tímido, algo más chabón. Idéntico era el loco. Y streamea a Sudoku. Y lleva una Game Boy al colegio. No, no, sí, bueno, parecidos a mí hay 20 millones, por eso. Lo mismo pasa con los pelados. Pelados hay 20 millones de pelados idénticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El otro día en la hora me dijeron, che, el otro día te crucé en una bombería y no me diste pelota. ¿Y cuándo fue? Le digo, el sábado. Yo el sábado estaba acá viciando, no salí ni para ir a comprar pan. Imposible, le digo. No, no, eras vos. Ah, con razón no me saludaba, me hacía de acuerdo. 0, 9. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, acá me faltaba el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queda pedir al pañol. Tuve que esperar un rato porque hay otros pibes. Me quedé pensando y descartando. 1, 2, 3, 4. 4 no lo tengo acá. 4 lo voy a tener acá. 4, 4. 5, 6. 6 acá. Pero 6 también tienen que estar acá arriba. Así que 6 va a estar acá. Te va a ser un 2. Lo hace para acá. 1, 2. Che, no está jodido esto, eh. Qué raro. O estoy jugando bien o... Yo creo que es eso. Que la vez pasada estaba jugando más. No me están pareciendo jodidos. Mira, 7 minutos. Una locura. Debería ser este. Y después este otro. Y ahí ya estaría... Viola. Ponle que llevan 1,70. Pero... Era demasiado improbable que seas vos. Porque uno es re lejos de donde estás. Y dos de la altura. Y tercero no voy más a la escuela. Así que... Desde hace muchos años. Ahí vengo, bravo. Y tercero no voy más a la escuela. ¡Vamos! ¡Vamos! No, pero el pañol ¿Y qué es el pañol? Sí, el lugar donde vos pedís las herramientas para taller Es que no fui a técnica Pensé que habías querido ir al baño No, pañol, no sé qué es eso, la verdad Hola, señor Tito, ¿cómo estás, The Bills? Bienvenido ¿Todo bien? Acá estamos escuchando un poco de Angus hoy Bueno, llegué a los 900 niveles, así que bien ahí En fábricas también hay eso Es que nunca trabajé en fábricas tampoco Bueno, cuestión que es un lugar donde vas a pedir herramientas Te entendí igual Un fábricas industrial, claro Tipo de depósito Me he hecho mierda, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Tres, tres Tres No, este tres, este tres Se le faltan 100 niveles, sí Menos todavía en realidad Con la ferretería, pero sin que te cobren Claro Sí, 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 sí Se entendió, se entendió Cuatro acá Cuatro acá Acá, eso Sabido Tengo este cuatro Pero acá no Este nivel está medio engañoso Pero hay que hacerlo de a poco y se entiende Cinco, cinco Una salgira galopante No, qué agarrón Yo no sé que No sé si tengo algo de eso, pero O si es gripe por andar desobrigado nada más Pero sí Estoy sintiendo también medio chorongo Seis Seis acá Seis acá Seis acá Seis arriba Maybe Tengo siete acá Así que siete va a venir acá abajo Ya hay números en todos lados desde hace rato Número 820 que me hacen ese chiste Pero sí Desde hace bastante rato 820 que me hacen Pero ya se termina Ya que da poco Tengo este 8 Tengo este 8 Tengo este 8 Veo cómo queda este 8 acá Che, no, pará Tengo ganas de escuchar algo más tranquilo No sé qué escuchar, la verdad Déjeme pensar Vivo Guardian no Archenemy no Zeppelin no Liner Skinner En realidad no tengo muchas ganas de escuchar música Regarde todo el chiste Es que todos los días me dicen lo mismo Pará, pará, pará Pink Floyd Dark Side of the Moon No, ya lo escuchamos Papo Pantera El único disco que me gusta es el primero I am the night Voy the riot Razer X Saca el diploma de matemático Otra cosa que le digo a todo el mundo Esto no Tiene absolutamente nada de matemática Es pura lógica Podés cambiar Los números por imágenes de perritos Y el juego va a ser siempre el mismo No es matemática Razer X Rhapsody Roxen Esta era otra demo que me pasaron Que nunca escuché Así de Hablando con productores y músicos No, boludo ¿Qué era esto? El cuervo Qué nostalgia Black Raven No, pará, perdón, perdón Perdón Quiero saber qué me pasa Te pregunto Qué me pasa Y no sabes Quiero terminarme el sudoku Si no fierro sos un cagón Y una mañana viniste a aguantar Su puto hizo cagón Su puto hizo cagón Y te corrimos por toda parte Hasta que te parió Hasta que te parió Veniste a San Martín No tengas miedo Vení Te vamos a matar Y vas a cobrar Todos los trapos Los tramos Te vamos a quemar Vení solo Son una banda de trolo Saxon Saxon El Frozen Rainbow Este Este tema me gusta mucho Este tema me gusta mucho El problema ahora es que me perdí No sé ni qué estaba haciendo Creo que estaba con el 8 Si, estaba con el 8 No, 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 no No, 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 no Así que no, no, no 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 Entonces, para ¿Por qué? ¿Qué me está faltando? ¿Uno? Saca Está bien la música ahí, ¿no? Está un poco fuerte Ahí Vamos a dejarla ahí Moe, ¿cómo anda Moe? ¿Todo bien? 6 va a quedar acá y acá 6 va a quedar acá y acá Así que esto es un 6 Este era el 9 que estaba necesitando Este es 4 Vamos a venir por acá primero 2, 0, 8 Buena No, mirá que buenito Este tema lo quise sacar con el bajo Y como todos los temas que toqué con el bajo Fracasé Pero no importa La pasé re bien igual Así que acá arriba Se rompieron los audífonos No Carron Este va a ser un 2 también No 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 ¡Suscríbete! Cómo me gusta este tema Ah, es que corté la continuación, qué boludo Tengo estos combos de viaje que son más pequeños Si te sirven para zafar al menos, viene ahí No es lo que cree, no importa Medio en chino, ¿se entendió? Se entendió igual 5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2 2 y 9 también Hola señor Capturundito, ¿cómo le va señor? Jackito Rip, bienvenido, ¿todo bien? Vamos a hacer este Voy a llenar de sudoku de los periódicos y ganar dinero Si pudiera Estaría bueno Trabajo más fácil de la vida Pero no, hago esto de gratis en cambio Qué boludo que soy 2, 2, 2 Claro, este ya es un poco más fácil Así que tranqui con este Este va a ser acá, acá, acá 4 4 4 vamos a tener acá y acá A ver qué más tenemos She got wheels Wheels hostil 4 4 4 4 O sea, se termina Hacer un aguante por los últimos 100 niveles y listo 6 6 6 6 6 6 6 6 Este creo que hasta lo puedo acelerar un poco Porque ya sé que es fácil Ya te sé yo, si usas un bate de igual como katana, ¿pegas mejor o peor? Peor Porque el bate es un arma, no es de corte Sino que es un arma de De golpe contundente Por lo tanto, para el golpe contundente lo que te sirve No es No es movimientos cortos y Rápidos Sino Movimientos cargados O sea, no movimientos cargados porque eso no existe, eso es de videojuego Pero Movimientos en donde uses la mayor cantidad posible de Energía cinética Que para la katana también sirve Y obvio es lo que le da la fuerza, pero no es lo mismo Se pregunta la majima 7 7 El impulso del movimiento no lo hace mejor Es que vos con el bate No tenés impulso de movimiento A eso es a lo que voy Pero majima lo usa en un chaco Bueno, sí Pero majima es majima 7 7 acá 1 no, 7 No, 4 no, 7 Por favor 8 8 8 acá 8 acá 8 8 4 She's got Wheels of steel Tengo cinco sex así que este es nueve, este nueve Este es dos Tengo que arreglar la moto, chabón Me recolgué Tengo que comprarle una buena limpieza Comprarle un par de cosas O sea, me acordé de repente Porque estaba escuchando este tema que habla de motos Tengo que salir a rodar Hace mucho que no salgo Ese ataque desde abajo que hace con un corte fuerte hacia arriba con la katana Eh, sí Bueno, sí, si le pegas en la pera, sí, obviamente Pero no va a ser lo mismo que Tener el bate atrás del hombro O sea, descansando en el hombro Y descargarlo con las dos manos El impacto cobra mucha más fuerza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Va a estar acá 5, 8 viene acá 8, 8 Aprendiendo de armas con captura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 3 queda acá 3 queda acá, está bien Muy bien sustivo Aparte ese golpe desde abajo Lo esquivas así nomás Porque te lo re ves venir 4, 5, 6, 7, 8 y 9 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 8, 9 5, 6, 8, 9 5, 6, 8, 9 3, 3, 1, 1 1, 1 905 Gente, llegamos a los 905 niveles 905 Vamos La pregunta es porque es bien sabido Que no tiene gracia y sentido usar una katana como bate Claro Pero que esa versa por ahí es más útil Sí, pero No sé hasta qué punto Hasta qué punto es útil 90,5% Vamos Susy Hold on Este disco entero está muy bueno Uy no, que toque Espera A ver, 2 No tengo en casi ninguna 2 3, 3, 3 Bien, acá sí Aquí también Bien Si usas un hacha con una soga Arrochando el movimiento pendular Hay un arma que usa eso No es exactamente lo mismo Pero Pero existe Creo que se llama Cicle Algo así Que es básicamente eso Es una guadaña Chiquitita Atada Que vos la usas así Hay un personaje en Samurai Warrior Que se llama Ah, el ninja este ¿Cómo mierda se llamaba? Bueno, un ninja re famoso Que usaba eso en el juego Pero se supone que en la vida real también se usaba Porque es muy impredecible El tema claro Que lo usaste mal Y te cortaste el cuello Algo así decís vos, ¿no? Nahuel, dale Decí, ya fue ¿A quién más va a matar? Ya está, ya está No lo disimules más Siete Siete Que tiene un contrapeso para pegar con eso Claro Sí, sí, sí Creo que hablamos de la misma A Frankito Me parece bien No sé qué hizo Pero si se lo merece Dale, otro Este cuatro Bien Con esto ya soluciono todos los cuatro Mira Ya está Sucia aguanta Mira el pelaje Esa boludo Nahuel Esa boludo Que yo le tengo miedo todavía Mira Mira si nos viene a buscar Si se muere no vas a tener miedo Buen punto Sigo teniendo problemas con los unos Y cada gira de golpes letales en dos meses no te impara nadie Estilo de la víbora Estilo Hiten Tsurugi Voy a hacer yo Todo acá Mirá Mirá esos pancitos furiosos Susi Golda Me duele el cuello Susana Uno, dos, tres, cuatro Cinco Cinco Lo voy a tener acá Y acá Por lo tanto Esto Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis, seis Tenemos seis Sucia aguanta Me Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve 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 acá Queda acá Queda acá Bien Entonces me queda Esto Esto necesitaba Uno Y dos Que vayan para allá Por lo tanto Uno, uno Ahí Dos Y dos Va a quedar dos Y dos Y con estos dos El otro tiene que quedar acá Y este acá Y este acá Y este es un uno Este es un uno Está bien Está mucho mejor Esto obviamente es nueve Cinco 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 Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis, siete, ocho Nueve Oh no We Un puntado Cinco 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 Vamos a hacer este nueve Saber Weizen ¿Cómo le va señor? Bienvenido sea usted Todo bien ¿Cuántos pulls van? Ni idea Como quince No, no, no Ya no cuento más así Por cuántos voy Porque si no me mareó Y tanqueándome los hard Que la vez pasada Me dieron problema Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis 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 Veinte Veinte más o menos Sí Sí, sí, sí Estamos bastante rápido Un siete Estoy bastante concentrado Uy, seis ya tenía Qué boludo Acá arriba era seis Eso que estamos charlando Cantando Pelotudeando Pero se la pasa bien hoy La vez pasada estaba nervioso Porque era día de semana Y no me gusta jugar con poco tiempo Pero mirá Creo que está mal del bocho Dormí torcido otra vez No Tengo el cuello duro Yo tengo un cansancio muscular De la laburación Me quiero tanquear estos Supuestamente difíciles Así ya no me vuelve a pasar Lo que me pasó la última vez Che, me parece que en un rato Sale pepas Porque tengo hambre Pero no da para ir a Boludo Boludo Llevamos tres horas ¿En qué momento pasaron tres horas? ¿Qué carajo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Acá me queda medio arriba Acá me quedan los costos Claro, a ver si acá me queda Arriba y abajo Me iba arriba Arriba y abajo Entonces esto tiene que ser Acá y acá 4-4 Tampoco tengo nada de 5 Me quedan acá 6 acá Me quedan 6 acá 6 acá Este se me va a complicar Creo que está mal del bocho Tú estás mal del bocho 8 Pará ¿Dijiste del 8? 8 acá 8 Bien Este si me sirve No vas a ir para el cuchillo Un Denny Man Letter Un Denny Man Letter Otra Un Denny Man Un Denny Man Un Denny Man Mata-san, me quedan 1 Pusil 2 4-8 Este, mirá acá 1 Ah no, pero me falta acá Lo hice ahí no Acá, 1, 2 3 4, 5, 6 7 a los costados, tengo acá 3, 7 y 9 Nada 3, 4 5, que tengo de 5 1 arriba y abajo No, 5 no tengo casi nada Ah mirá, 6, 6 6 acá y 6 acá ¿Por qué es importante? Porque si yo voy a tener algo parecido Estaría bien Pero veo que no tengo todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6 Claro, y me queda 7 7 acá y 7 acá Nintentoxic, mirálo Buenos días, soy una cuenta corporativa Click Betar ¿Cómo anda señor corporativo de Nintentoxic? ¿Todo bien? ¿Es usted una papa que habla? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿En estos 3? Me falta 2, 3, 4, 5 5 5 5 tiene que estar acá o acá 6 y 7 2, 5, 7 Bueno, mirá, acá estoy notando Acá puede, vamos a empezar a notar 2 y 7 puede ir acá 2, 5, 7 2, 5, 7 Pero voy a empezar a notar así El último detalle es para ir a tu sabe, vamos Se vienen cosillas, dijeron por ahí Debería pensar este nivel de vuelta Ahora que ya llegué hasta acá Sin excusas, empezar a ver uno por uno Cada número 2 Tengo este 2 acá yo No, nada Este acá... Este... no, pará Sí, le falta 2, tiene 3 Tiene 4 Falta 5, 6 3 7 Este todavía no puede ser Acá yo tengo este 8 En realidad debería haber visto esto antes Para ahora tener uno menos Porque ahora sí tengo 1 2 acá 3 ya está 4 arriba 5 en estos 3 6 6 7 está arriba Entonces ahora sí Voy a sacar esta animalada acá que me está confundiendo Y vamos a hacer así 1 2 1 2 2 2 2 2 3 Acá que queda 3, 7 1 2 3 4 y 5 2 3 2 2 3 3 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 12 14 15 15 15 Gracias. 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 1, 2, 3, 4, 5. Si esto es uno nuevo y uno nuevo esto sería dos seis y ya queda ahí. Pero acá también puede ir un dos seis. Acá también puede ir un dos. Pero bueno, este ya es un a once Tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, tiene cinco Falta seis, tiene siete, ocho, nueve Este es un seis, ya está Dije, ahora este es un seis Claro, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo vi antes? Entonces yo tengo este seis Y este seis hacen este seis Y este seis ya no va más, así que este va a ser un seis Seis, seis Como dije, quedaba seis por acá Dos, siete, dos, siete Queda igual Tenemos entonces este, tiene uno, tiene dos, puede ser tres Cuatro, todavía no O sea, puede ser tres, cuatro Puede ser cinco Tiene uno, tiene dos Tiene tres Puede ser cuatro, cinco, tiene seis Puede ser siete Uno, puede ser dos Tiene tres Puede ser cuatro, puede ser cinco Acá este tiene uno, dos Posible tres, cuatro, cinco Tiene seis Posible siete Tres, siete Tengo que tener mucho cuidado con estas cosas Tengo que tener mucho cuidado con estas cosas Uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis Tres, siete, nueve Este puede ser un tres, siete Tres, siete, tres, siete Por lo tanto este va a ser un cuatro, cinco Este de acá, tres, siete, nueve Sí, tres, siete, nueve Sí A ver acá Tengo este uno y este uno Bien, vamos a traer este uno Este uno, dos, tres Cuatro y cuatro Perfecto Cinco, seis Siete Acá este ya no es más siete Entonces este va a ser siete Siete acá Queda siete acá Y siete acá Pero ya no Este dos 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 acá Este era un tres Siete Me parece Sí Por lo tanto este va a ser un tres Y este va a ser un siete 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 Entonces ahora me va a quedar tres de este lado Y con este tres Ya quedó Haciendo once puzzles por día Se termina en julio Pero no puedo hacer once por día Hay días que no puedo streamer Tus cálculos son inválidos Hazlos de vuelta Ocho Acá Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Seis acá Quedó uno nueve como predije Entonces acá Ya tienes siete Esto va a ser siete Acá queda cuatro, cinco Tres lo tengo acá Tres lo voy a tener arriba Ya casi estoy Mi cálculo es en promedio Bueno, si es en promedio En promedio Si mañana haces 90 La terminás En teoría Bien dicho Siete no va más acá Cinco, siete Había dicho que era esto Por lo tanto esto va a ser un cinco Esto va a ser un siete No, es que esto estaba mal Cinco, siete No, no es así Pará, no, no, no Pará, pará Pará No me tengo que desconcentrar justo ahora Pará Dos acá, dos acá Dos, cinco acá Igual creo que ya perdí Terminás con chaleco de fuerza Ahí sí Se puede Pero no Cinco Pará, pará No me desconcentres acá por favor Juira, juira, juira Este siete ya tiene Por lo tanto siete va a tener que venir acá Si es que esto estaba bien Esto sería así Si este es un siete Este es un siete No creo que esté bien Pero no importa La cuestión es que ahora Tengo este uno Claro, acá sería dos cinco Pará Acá sería dos y cinco No, está bien Está bien distribuido Hasta ahora está bien distribuido Tengo cinco acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco acá Pará Esto me sirve Cinco acá Uno Dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Y el nueve Ya lo tengo Ya lo tengo Necesito un poquito más Un poquito más de razón acá Otro cinco Es que esto es muy raro Cinco, siete Pero es que si este es cinco Este no puede ser siete nunca Entonces está mal ahí Este tiene que ser cinco Con este cinco Acá Este tampoco puede ser un siete Es que siete ya está, es verdad Acá lo calculé mal yo Cinco ¿Por qué pongo un dos? Porque ya tiene uno Ya tiene dos Tiene tres Tiene cuatro Falta cinco Tiene seis Tiene siete Tiene ocho nueve Tiene que ser un cinco Acá entonces me queda Si dos y seis ya están Uno, dos Tres Cuatro, cinco, seis Siete, siete Pará Siete me quedaría acá Y esto haría que esté bien Porque me da este dos Este dos Este dos Este cinco Cinco queda acá Este dos Primero que nada Acá no puede haber dos Esto va a ser un dos Ay, tiene un cagazo De que este esté tan mal Queda así Nueve Medio derecha Nueve va a quedar en el medio Por favor Que esté bien Que no lo quiero hacer de vuelta Este Cuatro No, no Debería estar bien esto ¿Sabes que está bien? ¿Sabes que está bien? Decime que sí Decime que sí Decime que soy un grosso Decime que soy un grosso Soy un grosso Viejo Soy un grosso En realidad soy un boludo Por tardar tanto en este nivel Pero no importa Bien, 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 bien Y un cagazo ahí Con ese nivel No tengo ni idea No tengo ni idea ya que 4 5 aca, no se sabe si puedo agarrar 6 me he cortado no parece jodido parece quilombo pero nada más porque ahora yo ya puedo llenar un montón no 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 3 4 5 5 5 no 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 8 este ya tiene 2 3 minutos 58 uno de estos mirá y dicen que son difíciles no 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 2 5 5 5 acá 5 6 acá 5 no puede ser nada 6 6 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 22 23 25 25 29 25 25 26 27 25 25 25 25 25 25 25 30 no lo sé 8, 6, 7, 8, 6, 7 2, 5, 7, 8, 1, 2 acá 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 7 acá 7, 7, nada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de todas formas considero este juego como el más largo de la mañana sin duda y si, si, lo gastador es el más largo después veremos si hay otro más largo pero hasta ahora es el más largo, es re contra odio ¿cómo estás Chacana? buen día, ¿cómo va este? el números, el números para estar el juego de ir cagando bien, bien, bien este 6 tengo acá la verdad bastante bien ya quedan los últimos 90 niveles aproximadamente ya nada hoy hice como 30 más o menos y no esperaba ser tanto pero ya nada vamos a a nada de volver a jugar videojuegos este 4 este 4 excelente 6 4, 4 4 6 6 acá 6 6 ya está este va a ser un 9 9 9 9 queda 9 acá y 9 acá 5 ya sé si llega el 5 pero este 7 este 7 bien ¿qué más falta acá? 1, 2, 3, 4, 5 5 5, 5, 5 este 5 ya no va más va a los costados junto con el 6 por lo tanto este es un 9 ya no es 9 este va a ser 9 4 perfecto entonces acá tenemos 1 y 2 pero 2 ya tiene este va a ser 1 este va a ser 2 este va a ser 1 este va a ser 8 y todo el tiempo lo mismo 5, 6 uy este tema me encanta 1, 2 listo si todavía seguís enganchado con el sudoku no, no, no si no no hoy estoy enganchado porque hoy lo quiero terminar lo más que pueda aparte todavía quedan juegos de sudoku en la lista así que ni siquiera es para festejar tanto es para festejar que se termina esta ranciada va a estar ranciada no, esta este es buen juego pero que ya no aguanto más 3 3 3 medio abajo en realidad acá tengo 2 de medio abajo por lo tanto este tiene que ser hacia arriba ahora sí eso es clave para sacar este nivel voy a tener medio arriba pero acá medio abajo arriba no se sabe 5 5 esto va a quedar horrible pero no me ha quedado otro 5 va a ser 5 bien uno acá arriba uno medio arriba no esto no me ha solucionado todavía casi me comí la mague pero no ahora 6 6 6 acá ya está 6 acá 6 6 6 6 6 6 6 Para ahora 7, 7 Bien, este sí Intima acá con el 7 Dije de pensar, tengo medio abajo Y acá no se sabe Abajo, abajo arriba Así que vamos a seguir con el 8 Porque si tengo este 8 voy a tener este 7 Este 7 Por lo tanto si este 7 ya queda mejor Ahora este 8 8 8 8 8, 8 8 8 los costados 9 9, 9 Este sí me sirve Acá no Acá sí Me deja este Bueno, vamos a ver ahora Que ya tengo todo bastante puesto Que puedo sacar con esto Primero que nada acá 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto, 5, 9 Excelente 5, 5 También acá Esto ya también me deja otro número Que sería este Sí o sí De 5 se borra Entonces ahora Bueno, debería haber dado algo más Acá 1 Tengo este 2 Este es el que me sirve Para que me dé este Este 2 abajo Este 2 También lo voy a anotar por las dudas acá Y ahora lo voy a revisar Pero vamos a seguir con este 5, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9 Entre estos Yo ya tengo Este 6 Este 4 4 4 4 4 no estaría acá Sí Bueno Esto queda ahí Pero este me da este 6 6 8 8 8 8 Se resolvió Acá también tiene un 8 Sí o sí Tiene aquí un 8 Ahora tengo este 1 5 3 2 2 2 acá 3 4 5 6 7 8 No 9 No 7 Sí 7 7 7 7 Acá me quedaría 7 Ya no está más Pero 1 8 4 Entonces Vamos a borrar esto 4 4 3 7 7 1 5 1 Bueno gente Hoy llegué de 786 A 910 O sea que tenemos 90, 25, 100 5, 110 25 niveles ¿No es cierto? Así que por hoy me quedo contento De que ya quedan 15 de los hard que los voy a tratar de hacer Mañana y después los medium Esto que ya se hacen enseguida Son las 3 y media No, son las 1 y 51 Pero son casi 3 horas y media de directo Yo voy a cortar acá Voy a contemplar si más tarde Prendo Capaz que sí, capaz que no, pero Depende de cómo me sienta yo Tenemos entonces 910 Vamos a guardar Tengo que cambiar el timer acá Y cambiar la lista de niveles Quedan 90 niveles 9% A descansar No, a morfar Que tengo un hambre Me hace una buena pizza Una buena prepizza Pero bueno gente Muchas gracias por pasar hoy Gracias por hacer el aguante Yo ahora enseguida Veo a quien raidar Y nos vamos para allá Como digo Voy a ver si después Agarro Y Y prendo de vuelta Si no No se preocupen Nos veremos mañana Todo depende de cómo venga Está Nintentoxic en directo Que está jugando Popeytos Super Metroid Gente Antes de que se vayan Antes de que se vayan Esperen, esperen, esperen Vieron que estamos haciendo un podcast Con Kutuí Romer Y Popeytos Bueno A partir de ahora Lo vamos a hacer en el canal De Nintentoxic Que le creamos un canal Así que vamos para allá Para Ese Nintentoxic Vamos para ahí Si señor Y acá Era raid Nintentoxic Ahí está Ahora sí Les recomiendo Que lo sigan Así Están atentos cuando Hacemos podcast Así que Vamos para allá nomás Mando un abrazo enorme Y vamos a darle follow Yo también a veces Voy a estar streameando por ahí Aviso Es más Es probable que hoy Siga streameando por ahí Así que Vamos para allá Y vamos a ver Y vamos a ver